¿Qué es los bonos Bitcoin? No tiene que ver con los altos índices de crisis económica en el mundo, sino que tiene que ver con que El Salvador no es sujeto de crédito, no tiene credibilidad los bonos que emiten. Entonces creo que es un tema más de fondo, es un tema que tiene que ver con que si el país sigue ir respetando los derechos humanos, si el país sigue ir respetando el Estado de Derecho, los demás países no van a tener credibilidad ni en las finanzas ni en la gestión gubernamental. Por lo tanto este es un tema más de fondo de lo que plantea el señor Ministro de Hacienda. Cuando El Salvador compró los últimos Bitcoin, los compró a 54, en este momento estaba menos del 40. Eso significa que El Salvador perdió en esa inversión. No el gobierno, El Salvador perdió, porque prácticamente lo que se está haciendo con los fondos públicos es especulando. En ese sentido quien pierde es el pueblo salvadoreño porque esos Bitcoin fueron comprados con los impuestos de los salvadoreños. Dinero que pudo haberse invertido para la reactivación de la agricultura. Nosotros hemos visto con preocupación ayer que se aprobaron 5 millones para apoyar a los agricultores, pero se invirtieron 350 millones en compra de Bitcoin. Cuando debió haber sido todo lo contrario. Es decir, debió haberse destinado mucho más dinero para la reactivación del agro y ayudar a los agricultores que estar comprando Bitcoin. Ese no es negocio para los salvadoreños. Ese ha de ser negocio para alguien que no sabemos quién es, pero que el pueblo sale perdiendo en esta relación. Estamos hablando con ellos, yo he sido muy claro con todo el mundo, nosotros el Fondo Monetario Internacional no lo hemos buscado por un tema de dinero, lo hemos buscado por un tema de que queremos tener una relación cordial con todo el hemisferio occidental y con todos los organismos de financiamiento en el hemisferio occidental. Para nosotros es un actor importante, así como es un actor importante el Banco Europeo de Inversiones, que viene en una misión muy pronto desde hecho al país.